Ahora, pero luego del programa, yo no me voy a hacer que me tome todas las fotos con usted, ¿está bien? Yo no me voy a hacer que me tome todas las fotos, ¿está bien? Bienvenido. Vamos, faltan, ¿cuánto faltan? Vamos de pie, vamos de pie, vamos de pie. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana toda la semana con Alexi James, con Alexi James. Puerto Rico gana toda la semana con Alexi James. Llegó el momento que estabas esperando. Comienza Puerto Rico gana por Telemundo. Y ya está con nosotros el más querido en Puerto Rico, Alexi James. ¡Vida buena! ¡Estamos en vivo! ¡Viva! ¡Qué linda! ¡Qué la bendiga! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Vamos a comenzar la fiesta, el party rápidamente, señores y señores! Hoy, un programazo. Panisudeli, Natalia, cabezudo. Mira, hoy hay dinero, pero mucho dinero. Hoy, en el 21, ya me invito, gracias a las claves de The Wall, va a haber $1,500 dólares. Y a rayos, $1,500 dólares, gracias a DirecTV. Esto va a estar bueno, Natalia. Y yo los quiero invitar, antes de comenzar los juegos, este domingo, este domingo, hay un bingo gigante en Santa Rosa Mall en Bayamón a las 2 de la tarde. Bingo gigante con Alexi James. Mira, usted llegue allí, le damos el cartón de bingo, es gratis, es para toda la familia, para las personas que les guste el bingo. Vaya para allá y tengo dinero en efectivo en premio. Tengo televisores, microondas. La va a pasar espectacular. Este domingo, este domingo, por ahí está el flyer, por ahí está el flyer. Este domingo a las 2 de la tarde, en Santa Rosa Mall en Bayamón. Bingo gratis para todo el mundo que llegue. Usted llega allí, le damos un cartón y empieza a jugar. Y tengo premios en efectivo, gracias al Tropical Casino ahí en Bayamón. Y tengo un montón de premios, gracias a MMM. Así que los esperamos este domingo en Santa Rosa Mall en Bayamón. Bingo gigante, gratis para todo el que llegue. Y ahora sí, señoras y señores, por 1.500 dólares y mis amigos están listos. Espera, espera, antes de comenzar. Yo quedé el lunes que iba a pesar al productor. Productor, venga para acá. Ok, hicimos el reto de las 10 libras que para este lunes tiene... ¿Sí? ¿Qué pasó? Estamos a mierda en tu tiempo, no vamos. Pero vamos a ver cómo vamos, a ver cómo vamos, porque ya hoy es mitad de semana, ¿verdad? Y eso es el lunes. Vamos a ver, él pesaba, el peso era cuánto. 340 y qué? 2.47. 2.47 con 8. Quiero decir que gracias a eso, el otro día tuve una reunión, unos clientes y todo, y el tema de conversación fue mi peso, no fue la reunión. ¿Quién quiere que pesa el productor? ¿Quién quiere que pesa el productor? Venga para acá, productor, venga para acá. Productor, quítese el... Ahí, póngalo ahí. Jayce, ayúdalo por ahí. Ahí, aguante ahí. Él se está tratando de quitar todo, a ver si baja media libra. Ok, ahora sí. Él pesó 3.47 con 8 el lunes. En buster, 2.47 con 8. 2.47 con 8. Vamos a ver cuánto pesa, señoras y señores. ¡Oh, oh, oh! ¡2.44! ¡Eje! 3.5 abajo, 3.5. 3 libras, de lunes a miércoles está bueno. 3.5, 3.5. Va bien. ¡Ah! ¿Qué es lo que está el panso? ¡Oh! ¡Ah! No voy a decir qué, pero... No, no, no te voy a decir marca, pero... La verdad estoy bien alimentado, cambié la forma de alimentarme, está bueno. ¿Quieres pan? ¿Está bueno? No necesito. Mantequilla. No necesito. A ver, María. Para que te lo... Cuando te levante por la noche, tú ves el pan, le pasa mantequilla, ya. ¿Y ahí se aguanta más ahí? Está bueno el pan. Se lo das ahorita. ¿Bajó 3 libras? ¿Bajó 3 libras, Félix? ¿Fuero cuántas libras? 3 libras. 3 libras de lunes a miércoles tan bueno. O sea, que vamos bien para de aquí al lunes. Yo creo que podemos llegar a las 10 libras. ¿Está bueno, Jaycee? El producto, mira. Huele muy rico eso. Ese no tiene harina refinada. Ese está bien... ¡Vamos a jugar el 21 por dinero en efectivo, Jayden! Gracias a la gente de DirecTV, el mejor entretenimiento con planes desde 27.99 al mes. Llama ahora a 6.20. 3, 5, 2, 20. Bueno, vamos a jugar 21. La primera llamada que entre, limpiaron las líneas que entre ya. Va a entrar y va a tener la oportunidad de jugar con nosotros. ¡Sí! Ahí. ¡Sí! ¡Sí! Ok. Jaycee, ¿en serio nosotros tuvimos que mover el carrito? ¡La luz! Espera que cuando... Venga, un ratito. Yo quiero saber si cuando estaba Héctor Marcano aquí ustedes le hacían eso. ¿Él no hacía nada de eso? No, pero lo ayudamos. ¿Qué pasó? Yo nunca lo vi comer cuando está con Plinia, con Raymond. ¡Ah, no! Cuidadito, Jaycee. ¿Ve? ¡Vamos a jugar! La primera llamada que entre ahora mismo, el 21. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? La señora Rosa Fuentes. Rosa. Rosa. Sí, señor. Rosa, Rosa, tan maravillosa. Rosa, ¿de qué pueblo? De canóvanas. De canóvanas. Rosa, yo tengo tres paquetes. De canóvanas. ¿Ah? De canóvanas. Rosa, de canóvanas. Rosa, yo tengo tres paquetitos. ¿Con qué paquetito tú quieres jugar el 21? ¿Con el de Stephanie, con el del medio o con el mío? ¿Con el de Stephanie o qué? Rosa, vamos a comenzar a jugar una ronda de 21. Después que juguemos esta ronda, si tú sabes las cuatro claves de The World que salieron anoche, tienen la oportunidad de jugar otra ronda. Ok, esta primera ronda es por cuánto dinero, productor. 200 dólares. Si después, Rosa, yo le voy a preguntar las claves de The World. ¿Sabe las claves? Vamos a jugar otra ronda. ¿Por cuánto? 1,500. Rosa, que si gana las dos rondas, te vas a llevar 1,700. 200 y 1,500. 1,700. Rosa, ¿estás lista? Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. 1,500 dólares ya mismito. Rosa. Sí, señor. Primera carta para Rosa. Rosa, 3, 2, 1, 10. Ok. Rosa, va bien. Tienes 10, Rosa. Segunda carta para Rosa en 3, 2, 1, 8. Rosa, tienes 18. El más que se acerca a 21, gana. ¿Te quieres quedar en 18 o quieres pedir otra carta? Dime, Rosa. Me quedo en 18. Te quedas en 18. Muy bien. Rosa. Me quedo en 18. Ok. Ahora, te hago la pregunta. ¿Tú quieres, tú tienes las cuatro claves de The World que pasaron ayer o no te la sabes? Bueno, repitieron la misma, en aislamiento. ¿El qué? Las cuatro claves de The World anoche. Aislamiento. ¿Aislamiento? Sí, cosas repetidas. Dame la otra clave, a ver. Sí. Dime otra clave. No, no sé. Te conozco. Ok, está bien. Pues no jugamos esta segunda ronda por 1,500 dólares de DirecTV. La próxima vez que juguemos 21, vamos a jugar por 2,000 dólares. Así que usted esté pendiente a The World, aprenda a hacer las claves. Pero ahora, Rosa, tienes la oportunidad de ganarte 200 dólares con nosotros. ¿Está bien? Ya tú tienes 18. Ahora voy yo a jugar contra ti. ¿Estás lista, Rosa? Ok. Ok. Primera carta para Alex y Jay. Rosa, tienes 18. El más que se acerque a 21 de los dos. Primera carta para Alex y Jay es un, un, un dos. Rosa, si hubieses pedido esta carta, tuviera 20. Pero vamos allá. Ok. Segunda carta para Alex y Jay es un, 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 un. Diez. Tengo 12. Tercera carta para Alex y Jay por 200 dólares. Es un, 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 un. Tengo 16. Rosa, me estás ganando hasta ahora. Yo tengo 16. Tú tienes 18. No enganches, Rosa. Vamos a ver. Próxima carta para Alex y Jay. Decisión. Tres, dos, uno. Eso. Rosa, te llevaste 200 dólares. Felicidades, Rosa. Gracias, gracias. Rosa, no enganches. Que después aparecen dos millones, Rosa, buscando los 200 dólares aquí en Telemundo. Diversión para el pueblo. Diversión para el pueblo. Show de juegos, concursos. Bueno, ahora, vámonos como canto. Dímelo, Jayden. Gracias, nuestra buena gente de Nuke IBC Institute. Demuestra de qué estás hecho. Ya tengo los participantes de Nuke IBC Institute. Demuestra de qué estás hecho. Los participantes están listos, preparados. Vamos a comenzar con el primer participante que lo es Roberto. Roberto, ven para acá. Roberto, venga para acá, para la estrella. Roberto, ¿de qué pueblo tú eres, mi amigo? Yo soy de Maracaibo, Venezuela. Ah, ¿usted es venezolano? Sí. Y vive aquí en Puerto Rico. Dale por aquí. Sí, tengo dos años aquí en Puerto Rico. ¿Tienes dos años en Puerto Rico? Sí. ¿Y con quién vino de Venezuela? Vine solo. ¿Vino solo? Sí, mis padres están allá en Venezuela todavía. Ok. ¿Le puedo preguntar algo? Sí, por supuesto. ¿Es duro ahora mismo la vida en Venezuela? Demasiado. Demasiado. Es tan complicado ver a... O sea, tener pocas opciones para comer. Y que ver a tu familia pasar hambre es muy duro. Porque diría que el 90% de los venezolanos pasan hambre. O sea, que no hay comida. No. Sin importar tu condición social, pasas hambre. ¿Y cómo la consiguen? O sea, porque yo sé que en las tiendas no hay. Y está todo caro. ¿Cómo consiguen la comida? Lo que pasa es que allá influye mucho lo que es el contrabando, que la comida por el doble, el cuatriple del precio, porque no hay. Como no hay, le sube mucho el precio, ¿me entiendes? Y eso es complicado, demasiado complicado. Y me imagino que al haber esa situación, el problema en la calle, los robos, el vandalismo... Demasiado. Yo estoy aquí por eso. ¿Y cómo usted salió de allá? Porque vine a visitar a mi familia y se me presentó una oportunidad y le di gracias a Dios y me quedé. Y amo a Puerto Rico, amo a los puertorriqueños, son increíbles. Y me ha acogido de una forma que no tenía ni idea. ¿Y es duro tener a sus papás en Venezuela? Muchísimo. Muchísimo. ¿Usted le envía dinero para allá o le trata de ayudar? Sí, sí. Me imagino que sí, ¿verdad? Sí, siempre, siempre. Incluso la canción que voy a cantar fue en uno de esos momentos de soledad que fluye mucho, pues, yo soy cristiano y me agarré de Dios en esos momentos. Muy bien. Roberto, pues, gracias por tu amor. Adelante, Roberto. Siendo yo inmerecedor, tú me das tu gran amor, Señor. Y aunque solo yo esté en el suelo sin saber qué hacer, y tú me vas a socorrer, tu amor me llena de poder y fe. Y gracias por tu amor, gracias por tu amor, te doy mi corazón, me antrigo a ti. Y aunque en sombra de muerte, tú me sostendrás, creo en tu voluntad, creo en tu voluntad. Y aunque en sombra de muerte, tú me sostendrás, creo en tu voluntad. El abrazo para Roberto. Roberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Puerto Rico y ojalá que todo esté bien allá en Venezuela. Nosotros vamos, venimos con nosotros participantes, una pausa, venimos rápido ya. Esto en Puerto Rico gana, venimos ya. Con Alex DJ. Con dinero. Sí.